Como lo marca el calendario escolar, la Secretaría de Educación Pública del Estado y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala convocan al proceso de preinscripción de nuevo ingreso al nivel básico para el ciclo escolar 2023-2024 a realizarse del 1 al 15 de febrero del año en curso. El titular de la CPUC, Homero Meneses Hernández, exhortó a la población interesada a efectuar este trámite en tiempo y forma con la finalidad de cumplir con lo establecido en el artículo tercero constitucional de brindar una educación laica y gratuita. Algunos papás, mamás, doctores o cuidadores aún no dimensionan la importancia de la educación preescolar. En ciclos escolares anteriores se había dificultado la inscripción a primero de primaria sin antecedente. En esta ocasión no va a haber dificultad, pero sí vamos a buscar que los padres y madres de familia tengan conciencia acerca de que es una obligación de carácter legal. Mencionó que en nivel preescolar para primero, segundo y tercer grado se solicita que las niñas y niños cumplan 3, 4 y 6 años de edad al 31 de diciembre de 2023, respectivamente. Entregar copia certificada del acta de nacimiento, CURP, identificación oficial, correo electrónico y número telefónico. Estos últimos tres de la madre, padre o tutor. Esto es, si nacieron antes del 31 de diciembre del año que corresponde, tienen que vigilar todo el trayecto educativo de sus hijos para que ingresen a preescolar, incluso educación inicial, preescolar y primaria. Es muy importante decirle a los papás, mamás nuevos, que tengan conciencia de ello. Para ingresar a primer grado de primaria se pueden preinscribir infantes que cumplan 6 años de edad al 31 de diciembre, presentar boleta de evaluación del primer periodo de tercer grado de preescolar, copia certificada de acta de nacimiento, CURP, identificación oficial de madre, padre o tutor, dirección de correo electrónico y número telefónico con quien se establezca comunicación preferentemente. Finalmente, la preinscripción a secundaria general, técnica y particulares incorporadas a la SEP la deben realizar aspirantes que al inicio del periodo escolar sean menores de 15 años de edad. Además, para ingresar a telesecundaria tienen que ser menores de 16 años de edad, presentar boleta de evaluación del primer periodo de sexto grado de primaria del ciclo escolar 2022-2023, copia certificada de acta de nacimiento y CURP, entre otros. Importante señalar que con la finalidad de salvaguardar la integridad de las y los alumnos, se establece que es responsabilidad de las madres, padres o tutores informar por escrito a la institución el estado de salud de su hija o hijo y anexar un certificado médico de una institución pública. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.